No te voy a olvidar Ni lo quiero intentar Y aunque lejos estés Te seguiré queriendo Nunca te olvidaré Porque mi vida eres tú Aunque digas que ya no me quieres Te contarás que fuiste a mí Pero yo sé muy bien Que no tendrás la paz Porque sé que me quieres Aunque digas que no No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil Borrarme de tu mente Aunque no me desamores Todas que me olvidaste Sé que me amas Sé que me extrañas No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil Borrarme de tu mente Aunque me desamores Todas que me olvidaste Sé que me amas Sé que me extrañas Sé que me amas Sé que me extrañas No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil No te será tan fácil Borrarme de tu mente No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil Borrarme de tu vida Borrarme de tu vida Aunque te inventes amores Y las que me olvidaste Sé que me amas Sé que me extrañas Sé que me amas Sé que me extrañas Sigue el ritmo De buscar Historia Y por ritmo y sabor De buscar Historia No me digas nada, no sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuya me lastima No me digas nada y márchate No llames amor tu hipocresía No me digas nada, el tipo aquí ha sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia De gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Y al diente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Y al diente deseo y mi piel María Teresa tiene ganas de cumballar Cuando suena el merengue empieza a rebolar María Teresa tiene ganas de cumballar Cuando suena el merengue empieza a rebolar Se le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Panchito, es bueno pa' gozar Mi compadre Enrique, es bueno pa' bailar Mi compadre Juanito, es bueno pa' gozar María Teresa tiene ganas de cumballar María Teresa tiene ganas de cumballar Cuando suena el merengue empieza a rebolar Esa rebolar de negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Panchito, es bueno pa' gozar Mi compadre Enrique, es bueno pa' bailar Mi compadre Juanito, es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el lanzón María se encuentra ausente, en medio del salón María se encuentra ausente, en medio del salón Mi compadre Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Esteban, es bueno pa' gozar Mi compadre Profecón, es bueno pa' bailar Mi compadre Silvino, es bueno pa' gozar ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El negrito Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Esteban, es bueno pa' gozar Mi compadre Profecón, es bueno pa' bailar Mi compadre Silvino, es bueno pa' gozar Mi compadre Silvino, es yo, huy, huy! Más información, es bueno pa' gozar Mi compadre Silvino, es bueno pa' gozar Mi compadre Silvino es bueno pa' gozar Mi compadre Silvino puede seguir Mi compadre Silvino es bien poder Te dije, yo no pa' gozar Tenemos que ir a lahi catorr Mi compadre Grace wagalla